Muy buenas noches, bienvenidos. Una edición más a Letra Conversa. Hoy estamos en el programa nada más y nada menos que número 107. Y lo hacemos con una novela de misterio, de suspense, con un thriller, con una novela maravillosa, dramática, amena, amorosa. Y lo hacemos de la mano de Alexander J. Cox. Muy buenas noches, Alexander. Buenas noches, María. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, la verdad que muy tranquilito. Un placer volver a verte. Y digo volver a verte porque ya nos vimos en la feria del libro, ¿no? Echamos un ratito muy divertido juntos. Sí. Pero bueno, ahora vamos a entrar más en materia. Vamos a lo que nos ocupa, que es tu novela y que todo el mundo la conozca. Y bueno, informar a todo el mundo que estamos en riguroso directo. Os lo recuerdo, ¿vale? Son las 9 y 9 minutos de la noche. Estamos en Facebook, en streaming. Lo que significa que podéis ir comentando todo lo que necesitéis, las preguntas que os vayan surgiendo y que queráis plantearle a Alexander y, en fin, y vayamos a hablar de la novela, que no solo sea esta nuestra entrevista, no a Alexander, sino que todo el mundo participe y hagamos aquí un grupo literario en un momento. Claro, de mí. Alexander, Suicidio del 97 es tu libro. Si te parece, antes de preguntarte qué es lo que tenemos entre manos, que es cómo vamos a comenzar esta entrevista, voy a leer tu biografía para que la gente te conozca un poquito más. Perfecto. Alexander J. Cox, nacido en Bilbao y afincado en Málaga desde los 12 años. Es licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en la rama de interpretación. Siempre sobre el escenario, decide comenzar a desgranar sus ideas e inquietudes a través de la escritura. Así, se inicia en el mundo de la literatura con pequeños relatos e historias cortas. El guión para un cortometraje acerca del ascenso a la fama titulado Mi Sueño es su arranque serio en el ámbito literario. Ahora me contarás esto. En el campo teatral cuenta con una obra teatral de un solo personaje titulado Cinco horas y cuarto con mi marío, así como varios monólogos. Como inicio de una trilogía, su primera novela, Suicidio del 97, es el resultado de un delicado trabajo de narración apartado de sus escritos anteriores. Nada que ver con lo que tenías anteriormente, ¿no? No, nada que ver. ¿Qué es Suicidio del 97, Alexander? Bueno, pues Suicidio del 97 es una novela que cuenta la historia de un grupo de adolescentes en el año 97, hace más de 20 años, y viven en una ciudad que se llama Danford, que esconden muchos secretos en cada esquina, y cada uno de ellos, pues como adolescentes que son, pues toman una serie de decisiones, tienen una serie de situaciones y ellos actúan en función a eso. Y todas esas actuaciones, a veces buenas, a veces malas, pues hacen que se cree una tela de araña alrededor de todos ellos y los embaraña a todos de tal manera que al final, pues por algún lado tiene que salir. ¿Por qué Danford? Pues no sé, la verdad que muchísimas personas me han preguntado si Danford existe y Danford no existe, de hecho, después de terminar la novela, como me lo preguntaban tanto, me picó la curiosidad y busqué Danford en Google. ¿Y no te salió un colegio, una universidad? Un colegio, una universidad, pero no... Para que veáis que me he informado, ¿eh? Claro, yo estaba buscando y digo, ¿de algún lado tiene que surgir este nombre, este sitio, este lugar, no sé? No, realmente no surgió, o sea, ha coincidido que hay un colegio que se llama así, pero no... A posteriori, vamos a ver, tú cogiste ese nombre y luego encontraste este lugar. Bueno, pues igual tenemos que investigar e ir a este sitio. Lo mismo el nombre te lleva allí y algo, yo no sé, sale otra novela, otro thriller, otro... Puede ser, puede ser. Bueno, Suicidio del 97 es, como te decía, como les decía a los telespectadores, es una novela que alberga drama, alberga amor también, tristeza, drama, ¿no? Y misterio, un poco de todo, ¿no? Hay para todos los gustos. Yo creo que has escogido y has entrelazado ahí de forma muy inteligente todos los géneros, ¿no? Sí, yo es que realmente, como la historia sucede entre adolescentes, todos hemos sido adolescentes alguna vez, obviamente. Sí, y todos tienen un poco de todo. Claro, entonces realmente la vida no son personajes muy extrapolados, son jóvenes normales con sus errores, con sus cosas buenas, sus cosas malas, y como jóvenes que son, pues hay momentos que están enamorados, momentos que están enfadados, que tienen miedo, que tienen ira, como es el ser humano en sí. A veces es hermoso, a veces es odioso. Entonces realmente la novela abarca un poco la personalidad de todos ellos y todas sus acciones. Con esa intensidad de la adolescencia, ¿no? Muy bien. Son capítulos, está dividido, o sea, es una novela muy breve, o sea, no demasiado breve, pero que es muy amena, que se lee, tiene mucho ritmo, muy fresca, y además está dividida en capítulos, divididos estos en otros capítulos, ¿no? Sí. Que además cuentan la vida de cada, separan la vida, o sea, las historias, y entremezclan las historias de cada personaje, ¿no? O sea, como que separa de esta forma. Sí. ¿Por qué esta estructura? Realmente la idea de tener una historia coral con varios personajes, a mí me daba la sensación de no extenderme demasiado con cada uno de ellos, entonces me parecía mucho más interesante contar todas las historias que ocurren, porque la gran mayoría ocurren a la vez en diferentes sitios y con diferentes personas, y un personaje va de un lado a otro, se encuentra con otro, entonces los episodios en los que se dividen los capítulos van saltando de un personaje a otro por eso, porque como la acción va continuada a tiempo real, digamos, entre comillas, para mí me parecía muy importante el que el lector viera cómo en el mismo momento están sucediendo diferentes acciones. Eres consciente de que eso además lo ha convertido en una novela muy, muy adictiva. Sí. Porque eso hace que no puedas soltar un capítulo sin comenzar otro, ¿no? Sí, muchas personas que ya lo han leído sí que me decían que terminaban de leer y se quedaba pues a lo mejor en un momento álgido del episodio y de repente saltaba yo a otra persona y era como, pero ¿por qué? Quiero ver lo que ha pasado con este personaje y lo que pasaba al siguiente personaje le dejaba con la misma sensación, pero ya empezaba el otro personaje, entonces sí, sí que es verdad que crea esas ganas de seguir leyendo y eso es bueno también. Hombre, claro que sí. Tenemos muchas reseñas, notas de prensa, material audiovisual, bueno, material audiovisual tuyo, pero hemos recibido reseñas muy buenas, ¿no? Realmente interesantes. Hoy he estado echando un vistazo por internet para ver los comentarios que había y la verdad que supongo que tú estás muy sorprendido de forma positiva, ¿no? La verdad que sí, porque es la primera, digamos, novela seria que yo he escrito, entonces cuando uno o cuando yo escribo lo lees, lo relees, lo miras tanto al detalle que realmente a mí me gusta porque ha nacido de mí, pero realmente no le doy la importancia literaria que puede tener. Claro. Entonces el hecho de que personas de fuera lo lean y me den esas críticas, la verdad que es muy positivo porque estamos ante una novela que para mí es algo que yo tenía ganas de publicar, pero no me imaginaba que realmente iba a crear esa expectación tan... Y que iba a tener esa repercusión. Sí, la verdad que sí. Tan positiva. Además había incluso, pues eso, había reseñas incluso a través de vídeo y bueno, estaban encantadísimos una chica en concreto y además que resaltan también lo bien escrito que está, que esto también es muy importante. Está bien, te puede gustar el género, te puede gustar el thriller. Por cierto, hay una forma, en tu forma de escribir, que se asemeja mucho a Stephen King. No sé si ha sido una gran influencia o te lo han dicho, creo que es una opinión común, ¿eh? Sí, me lo han dicho, pero es que es verdad. O sea, mi escritor favorito es Stephen King. Yo no escribo terror, pero sí que se puede decir que el escritor que yo más he leído es Stephen King. Sí, la novela más prolífica que yo he leído ha sido de él. Y como todo autor, claro, pues la influencia se nota a la hora de escribir. Ojalá, ojalá. Es muy curioso, pero sí, es algo que resaltan también las distintas reseñas, ¿no? Bueno, os comento, os repito, estamos en Facebook, en directo, en directo, ¿no? En directo con Alexander J. Cox y su obra Suicidio del 97. Todos los que estéis ahí viéndonos, podéis preguntar todo lo que queráis a Alexander. Veremos a ver si podemos decranar mucho más el libro o no. Por lo pronto vamos a continuar hablando, si te parece, de los personajes. Vamos a describir con pequeñas pinceladas, hasta donde tú quieras, hablar de cada uno de ellos. Vale, pues como he dicho antes, es una novela coral. Hay una serie de personajes, unos seis más o menos, que en mayor o menor importancia son los protagonistas. Son seis adolescentes, y tenemos a Eddie, a Daniel, Sara, Samantha, Kelly, y luego tenemos por ahí a Mike, Jenny, Donna, son, digamos, entre comillas, secundarios. Y bueno, son adolescentes... ¿Qué le caracteriza a cada uno de ellos? A ver, Eddie es el hermano mayor, tiene dos hermanos pequeños, eso tampoco desgrana mucho la historia. Es un hermano mayor y, bueno, no ha tenido una vida fácil, de hecho no tiene una vida fácil, y es una persona muy propensa a venirse abajo por las situaciones, entonces sí que es verdad que hay momentos en los que no puede seguir adelante y necesita escaparse de alguna manera de su mundo o de su círculo. Por otro lado, su mejor amigo es Daniel, que es también otro chico de Danford, y es el típico, no guapito, sino como el típico chico perfecto, de cara a la galería, de la ciudad, y bueno, es una persona que esconde también muchos sentimientos, el hecho de ser un adolescente modelo, entre comillas, te hace también que escondas mucho tus sentimientos, y eso le trae problemas. Por otro lado, tenemos a dos amigas, que son Sara y Samantha, y son dos mejores amigas, que se quieren un montón, y bueno, Samantha tiene problemas también personales, y hasta ahí puedo leer. Con eso nos quedamos, de Samantha. Ahí estamos. Y Sara, pues, intenta llevar la vida como puede, enamorada, como adolescente enamorada de su príncipe azul, como pasa casi siempre, nadie encuentra a su príncipe azul a la primera, pues, se puede llevar un chasco. Y luego tenemos también a personajes secundarios que hilan la historia, Kelly es una amiga por correspondencia de Eddie, de, claro, estamos hablando de hace 20 años, cuando se escribían cartas, cuando era algo normal, que no existían tanto las redes sociales, y se hacen amigos por correspondencia, viven separados, y ella tiene también su drama en su ciudad. Sí, exacto. ¿Los personajes tienen parte de ti, o alguno de ellos tiene mucho de ti? Yo creo que cada uno, todos los personajes de todos los autores, aunque digan que no, aunque todo sea ficción, obviamente tienen parte de, porque los has creado, ¿no? Pero ¿hay alguno con el que te identifiques más? Bueno, pues mira, yo te digo, todos los personajes tienen de mí, porque toda la novela tiene partes que son trozos de diarios, trozos de cartas, etcétera, y todo eso son sentimientos míos, que yo he escrito en algún momento, sí que es verdad que está muy desgranado, y están separados, o sea, hay frases que yo he podido pensar, y que yo he podido escribir, en cierto momento de mi vida, pero tú no vas a saber nunca cuál es, porque no está mezclado en un trozo, que tú digas, esto lo ha escrito una persona, no, no, está mezclado en un comentario de uno de los personajes, es algo que dice, o algo que piensa, y eso es algo que yo he escrito, y que estaba en mí, que no es que yo haya escrito todo seguido, o sea, tiene cogido muchos textos que yo he tenido guardados durante mucho tiempo, y los he ido lo que me gustaba, lo he ido metiendo, entonces prácticamente, todos tienen un poquito de mí, sí. Qué bien, qué bien. Eso hablas, son textos que has recogido de una época de tu vida, de cuando eras adolescente, por lo tanto además se refleja perfectamente esa época en el libro, ¿no? ¿Cuándo fue? O sea, ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Cuándo paraste? ¿Cuándo volviste a retomar la obra? Porque ha habido varias etapas ahí, ¿no? Sí. Nunca pensaste que ibas a publicar un libro, ¿no? La verdad que no, porque sí que es verdad que el libro yo lo empecé a escribir en 1994, que yo estaba estudiando relaciones públicas, y de la forma más tonta, en una clase nos pidieron escribir un texto en el que nosotros escribiéramos sobre algo, para que ellos vieran la facilidad que tenemos nosotros, la facilidad que tenemos para escribir. Entonces yo escribí la primera carta que aparece en la novela. Y la entregué, y entonces la profesora se sorprendió mucho, le gustó mucho, le parece muy extraño de lo que trataba el texto, porque no era algo... Lo convencional. En una clase de relaciones públicas, pues hablar de eso, pues como que no. Ya. Pero sí me dijo que le gustaba mucho, y que siguiera escribiendo, que escribiera sobre mi vida, sobre las cosas que me pasaban. Qué bien. Qué importante es cruzarte con estas casualidades en tu vida, o no son casualidades, en realidad no son casualidades, pero sí que es verdad, pues eso, que una tarea rutinaria en una universidad, tu profesora detecte que hay cierto talento ahí, te motive a seguir escribiendo, y que te lo traslade, y te haga sentir que realmente merece la pena, porque igual lo habrías dejado en un cajón, si no hubiese sido así, no hubieses seguido, no habrías escrito más. No, realmente empezó pues eso, con esa carta, y a partir de ahí, empecé a crear la historia, y la escribí a mano, cuando me venía la inspiración, y lo terminé en el 97, y en el 97 se quedó metido en una carpeta, en un cajón, y ahí se quedó, y el año pasado, pues... Del 97, nos vamos a 2018. Sí. Siempre había querido... Pues siempre he tenido un problema con la pierna, entonces el hecho de estar en casa, pues decidí el pasarlo al ordenador, estaba escrito a mano, y digo, mira, pues no estaría mal tenerlo en el ordenador, pues lo puedo imprimir, y así lo puede leer mi familia, mis amigos, entonces a la hora de empezar a escribirlo, pues yo me di cuenta que estaba escrito por un adolescente, o sea, eran 20 años de diferencia, muchos más libros leídos, mucha más cultura, más educación, más... Madurez en todos los sentidos. Sí, totalmente, entonces sí que es verdad que el hilo de la historia es el mismo, pero realmente la historia, aparte de transcribirla, lo que hice fue, entre comillas, rehacerla, porque me pareció que la idea original me gustaba, pero se podía desgranar mucho más, de hecho había textos que directamente no me servían, y otros que a lo mejor eran simples comentarios en la obra, yo decía, a esto le puedo sacar más jugo, entonces realmente lo que hice fue mezclar todo eso con la forma de escribir que tengo ahora, y a partir de ahí... Y la experiencia, claro. Y a partir de ahí pues salió esta novela. Sí, qué bien, qué bien que... Bueno, mira, es que a veces las cosas negativas le sacamos lo mejor, ¿no? Tuviste un problema en la pierna, pero eso te llevó de nuevo a reencontrarte con tu adolescencia en todos los sentidos, en la forma de escribir, en la forma de pensar, en las vivencias, y salió el suicidio del 97. ¿En qué momento decides, oye, voy a publicarlo? Pues... Porque no es fácil, ¿no? No, la verdad. Porque ya tú ya escribes desde bien joven, o sea, que no es... Escribir sí que escribe, sí que has escrito siempre, pero ¿en qué momento decides hacerlo? Pues realmente fue cuando estaba casi terminándolo, claro, siempre volví hacia atrás, el hecho de transcribirlo, siempre es mucho más fácil volver páginas hacia atrás en el ordenador que estar tachando en un papel, entonces volví hacia atrás y volví a releer y volví a ampliar y volví a borrar, y realmente a medida que lo estaba terminando, me daba una sensación como que era mucho mejor de lo que yo tenía en mi cabeza cuando yo lo escribí, cuando yo lo cogí para transcribirlo no me imaginaba... Era el momento, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque... Porque es verdad... Lo sientes, tú me lo estás explicando y es como en ese momento sentías que era... Sí. Que estaba bien, ¿no? Que era lo correcto, que así querías que se quedase. Qué bien, y es la primera de una trilogía, ahora hablaremos de esto. Porque voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en Facebook para no olvidarnos de que tenemos aquí a mucha gente viéndonos, y además estamos ya en la franja de la publicidad. Pero antes de irnos a publicidad voy a leer a Sisi Circonita, no sé si la conociste, La Feria del Libro, seguro que sí, ahora te muestro una foto, pero bueno, es maravillosa y siempre está aquí en todos los programas con nosotros, siempre es fiel a letra conversa. Sisi Circonita, un besito desde aquí, buenas noches, me gusta mucho la dinámica de tu libro, muy original para atrapar al lector, felicidades, y tu pajarita muy original de tu imagen. Gracias. Miguelito es guapísimo, Alexander es, siempre va, he hecho un pincel, vamos. Miguelito Jiménez, ¿habrá una segunda parte del libro, o estás pensando en un libro diferente? Bueno, creo que esto... Es una trilogía. Habrá segunda parte, obviamente, pero ahora me cuentas si aparte de la trilogía estamos pensando en otros proyectos. Vale, dejamos Miguelito, me parece que es Miguelito, la pregunta ya aparcada para ahora contestarla tras la publicidad. ¿Algunos de los personajes están basados en historias reales de tu vida? Sí, ya lo he dicho antes. Hemos hablado de los personajes, puedes volver atrás para verlo, y así no nos repetimos y apuramos el tiempo todo lo máximo posible. En la Gutiérrez García, tocar tantos registros, amor, misterio, y en el ámbito del mundo adolescente ya resulta inquietante, cierto, además dentro del mundo adolescente, seguro, seguro que es interesante, golpea la palabra suicidio tan tristemente actual. Es cierto, que muy buen comentario Elena. Y veo a Rocío por ahí que está conectada, le mandamos un beso, y hay mucha más gente conectada también, Antonio Fernández, Rubén García, en fin, un montón, bueno Rubén García es nuestro técnico. Nada, Alexander, nos vamos, tres minutitos a publicidad, volvemos enseguida, comentamos todo esto que se nos queda en el trintero, y muchas cosas más. Nada, unos consejitos publicitarios y volvemos enseguida hasta ahora. Pasos para publicar un libro con Letrame. Envíanos tu obra y comienza tu viaje como autor. Tu editora personal te asesorará y aconsejará sobre las características y calidades más adecuadas para que tu libro alcance el éxito esperado. Recibirás un presupuesto totalmente personalizado. Sin ningún compromiso te daremos un presupuesto que detallará, además, las promociones y servicios gratuitos incluidos. Tu propio contrato de edición firmado y sellado por Letrame SL. Definirá al detalle lo acordado y tras su firma se dará el pistoletazo de salida para comenzar a trabajar en tu exitoso libro. Nosotros nos encargamos de los trámites legales. Tendrás la tranquilidad de que los derechos de autor de tu obra sean siempre tuyos. Dotaremos a tu libro de una maquetación profesional. Te enviaremos las galeradas del arte final para que decidas si quieres hacer algún cambio y determines cuándo el libro está listo para imprimirse. Tu libro se merece lucir la mejor portada. Nuestro equipo trabajará mano a mano contigo para conseguir el mejor envoltorio para este caramelo. Una portada de bestseller. En poco más de un mes tendrás tu libro publicado. Desde la firma del contrato trabajaremos para que en el plazo de 35 días laborables tengas tu libro listo. Si lo necesitas en menos tiempo, consúltanoslo. Fin. Tu libro estará ya en los mejores puntos de venta. Con tu ilusión y nuestra ayuda podrás ver tu libro triunfar en puntos de venta nacionales e internacionales o tus librerías y plataformas preferidas. Bien, pues ya estamos de vuelta. Seguimos con Alexander J. Cox y su obra Suicidio del 97, que ahora mostraré más pausadamente la portada para que la veáis, porque además es muy significativa. Estábamos con los comentarios, Alexander. Entonces, vamos a ir comentando a la gente. Habrá segunda parte, no hemos quedado con Miguelito, que si habrá una segunda parte del libro. Ya hemos dicho que será una trilogía. Y si estás pensando en otro libro, diferente. Vamos por partes. ¿Qué tal la segunda parte? ¿Cómo vamos con ella? Pues la segunda parte va muy bien, porque fue terminar esta y empezar directamente con la segunda. Entonces, ya está prácticamente en la recta final. ¡Qué bien! Me he puesto como tope finales de verano, el tener la lista para luego ya ultimar y tal, pero sí quiero terminarla. ¿Tú eres de los autores que espera la inspiración o eres constante y te marcas una rutina para obligarte a escribir? Creo que la segunda, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que la inspiración cuando viene, viene y hay veces que... Y hay que aprovecharla. Sí, sí, totalmente. Hay veces que me pueden dar las cinco de la mañana y otras veces que termina el día y digo, no he hecho nada. Pero sí que es verdad que intento el organizarme para poder aprovechar los máximos momentos posibles en escribirlo. Muy bien. En esta segunda parte, no sé cómo lo hiciste en la primera, supongo que en esta segunda, es que no tiene nada que ver, porque como ha pasado tanto tiempo de diferencia y esta tiene esa peculiaridad, ¿no? Que la has vuelto a sacar del cajón para volver a reescribirla, ¿no? Esta segunda parte, ¿tú eres de los autores que se marca un esquema antes de comenzar para seguir un orden cronológico más o menos? ¿O dejas al caos que trabaje por sí mismo y luego lo editas? Yo soy de caos. De caos. Sí, porque sí que es verdad que cuando escribí, o cuando arreglé su ciencia en el 97, quise traspasarla a la época actual y vi que no era posible. Por situaciones que ocurren, no serían posibles en la época actual. Entonces decidí dejarlo en el 97 y en vez de hacer una continuación, lo que conocemos como El día después, vi que no tenía sentido, porque para hacer El día después de esta historia hubiera hecho el libro más grande. No tiene sentido. Entonces, la idea de hacer la trilogía es porque la segunda parte ocurre 10 años después y la tercera parte ocurre otros 10 años después. O sea, que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en realidad. Claro, sí, porque yo en 10 años que pasan, los personajes han evolucionado de una manera increíble. Entonces, claro, puedo volver hacia atrás a lo que ha pasado en este, pero también lo que ha pasado en esos 10 años. Y está escrito de tal manera que si no te has leído la primera, puedes leer la segunda. Ah, muy bien. Hablo de los personajes de la misma manera que hablo aquí, no vuelvo a repetir cómo es cada uno ni nada más, pero sí que es verdad que si no te has leído la primera, obviamente te va a ser mucho más fácil, porque ya vas a conocer a los personajes y vas a tener ganas de ver qué es lo que les ha pasado. Pero si te lees la segunda, pues es una... Puedes seguir la historia sin problema. Sí. Muy bien. Vamos, seguimos con los comentarios. Perdón, estábamos con mi hilito. ¿Estás pensando en otro libro diferente, aparte de la trilogía? Sí. Sí, pero bueno... Esto ya no se para, ¿no? Es que claro, es que te vienen ideas y es como, sí, está muy bien, tengo muchas ganas, pero de repente te viene una idea de un personaje y tú dices, pues me imagino este personaje o me imagino este. Y sí que es verdad que tengo una historia en la cabeza que me gustaría escribirla, que es más bien infantil, juvenil, algo así. ¿Una novela también? Sí, sí, pero no tan intensa como esta, un poquito más almibarada. Pero sí, una historia bonita. Muy bien. Muy bien, otra forma. Otro estilo, sí. Claro, otro estilo. Daniel Jiménez, ¿te gustaría ver tu novela convertida en serie? Me encantaría. No sé, encantaría. Me lo han dicho ciertas personas que da para una serie, para una película y que tiene muchísimo jugo para... Ojalá, te imaginas, ¿eh? La gran pantalla. Hombre, ahí Netflix, por favor. No, pero sí, la verdad que sería muy interesante y además que si la trilogía gusta, la trilogía tiene para ampliar los personajes de una manera increíble. Pues quién sabe, Alexander, quién sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Me encanta el vídeo, es una pasada. Con ganas de ver la segunda parte, Marta Caparrós. Tenía muchas ganas de leer algo que me atrapase y sin duda este libro es imposible dejarlo una vez empiezas. Felicidades, Alexander J. Cox. Gracias. Pues sí, tiene mucha razón. Además, trabajas mucho el tema audiovisual. Has jugado muchísimo con nosotros antes y durante el estreno del libro. Hay unos vídeos muy buenos que juegas mucho con la expectación del espectador, ¿no? Con la intriga, con el misterio y siempre dejándonos con ganas de más, ¿no? Porque es que yo he estado ahí siguiendo todos los... porque además subo las cosas a las redes sociales y he estado ahí diciendo que he pasado de vídeos muy bien, ¿eh? Eres muy activo en redes sociales, o sea que estás moviendo muchísimo el libro. Sí, hombre, es autopublicación. Con vosotros, Letrame, que me habéis dado la posibilidad de tenerlo en físico, pero sí que es verdad que mucho trabajo es mío. Entonces, sí que es verdad que durante todo el proceso de la maquetación, la corrección, etcétera, sí que me preocupé en, digamos, en abrir boca, ¿no? O en preparar a la gente sobre lo que se avecinaba, sobre lo que estaba por venir para crear expectación. Sí que es verdad que ahora estoy más en tema texto de la novela, para que la gente lea un poquito lo que se puede encontrar, pequeños fragmentos. Pero antes sí que algo visual siempre llama mucho más la atención que un texto. El próximamente. El próximamente, el muy pronto. Y creo que lo visual siempre llama mucho la atención. Ahora la gente que ya ha visto todo eso, puedes ver un poquito más con el tema textual, pero el visual, quieras que no, llama muchísimo la atención y sí. Has hecho un gran trabajo, en ese sentido has hecho un gran trabajo. ¿Podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues tengo una página de Instagram que se llama Suicido del 97, también está en Facebook, también Suicido del 97, además está en YouTube con mi nombre, Alexander J. Cox, donde se pueden ver todos los vídeos. Y la reseña, la entrevista de Elegido también está allí. También estoy en Twitter, Alexander J. Cox, lo que pasa es que Twitter me cuesta un poquito más. Y la página web que habéis preparado en Letrame, que entera no me sé la página. Vale, ahora la vemos, porque además he subrayado unas cositas que ya tienes tu entrada, ya he visto que has escrito y dices cosas muy interesantes. Comienzas hablando de cómo surge el Suicido del 97, y hay unas pinceladas que me han resultado muy interesantes que ahora las vamos a ver. Siguiendo con los comentarios, para no dejarnos ninguno, Miguelito Jiménez respondiendo a Daniel, que tiemble Juego de Tronos. Daniel Jiménez continúa, tengo conocimiento de que tu novela ya ha llegado hasta Luxemburgo. ¿Cómo te sientes al saber qué tan lejos ha llegado tu novela? No lo sabía, Alexander. Sí, la envía a Luxemburgo a gente que me la pidió por el Facebook. O sea, desconocido. Una es mi mejor amiga, y luego aparte, a raíz de gente que no esperaba que me lo iban a pedir. Y bueno, también hay por ahí un muchacho de Colombia, que obviamente para enviarlo a Colombia es difícil el físico, lo va a comprar allí porque, no, en la librería de Colombia de la U, creo que es. Sí, 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 la que tenemos a través de distribuidora. Y por ahí dice que la va a pillar y me sigue mucho en Instagram con el tema de los textos. Y le ha llamado la atención los textos, más que los vídeos. Ahora que ha empezado a leer los textos, me ha dicho que le guste mucho. Hasta Colombia, Luxemburgo y Colombia, nada más y nada menos. Jonathan Caravante, Rico, ¿cómo te sientes ahora, después de todo? Eso es una buena pregunta, ¿no? Porque lo normal es que te pregunten cómo te sientes cuando escribías, cuando terminaste el libro, pero ¿cómo te sientes ahora que ya todo está rodando? Es muy intenso porque sí que es verdad que cuando está en proceso, sabes que está ahí, que te envían, pues mírame esto, mírame lo otro, pues esto sí me gusta, esto no me gusta, cámbiamelo, esto me encanta. Pero en el momento que la caja con los libros llega a tu casa y tú tienes el libro físico en la mano... Y lo hueles, ¿verdad? Sí, sí, hombre, el olor de los libros no tiene comparación. Pero es el hecho de decir, esto es mío, o sea, esto es algo que se queda aquí y que todo el mundo que quiera va a poder disfrutarlo, que no es algo que está en tu cabeza o que está en un diario o que está en unas cartas. Tiene que ser una sensación maravillosa, yo me la transmitís, todos los que os sentáis aquí cada jueves, hoy es miércoles, hemos hecho una excepción, pero los que cada semana os sentáis aquí, pero tiene que ser... Es un sueño hecho realidad, porque realmente el tema de que ahora existan editoriales como la vuestra, de autopublicación, de ayuda a gente como nosotros, que salimos de la nada, es convertir un sueño en realidad, porque yo nunca me hubiera imaginado que mis folios escritos a mano iban a estar alguna vez en una estantería, es que no te lo imaginas. Es que todos tenemos derecho, hay tan buenos escritores, además tu libro es tan bueno, Alexander, es verdad, que bueno, que al final la autoedición, antes, o sea, nosotros hemos querido dar un salto de calidad a la autoedición y ser una editorial con la fama de la convencional, pero dándole la oportunidad a todo el mundo. Esto quiere decir que tenga la corrección, que tenga el departamento de corrección revisado muchas veces por muchas personas para que realmente salga un libro y con sus filtros, o sea, que esto no es una imprenta disfrazada de editorial, sino que aquí hay un filtro, no todo vale, no todo es posible, pero sí que es verdad que la mayoría puede hacer su sueño realidad. Seguimos con más comentarios. Marta Caparros, ¿en qué te basaste en hacer un libro tan inquietante? Conta tus personajes y con esas historias. Supongo que... En la adolescencia. Sí, en la adolescencia, el grupo de amigos, y luego realmente con el paso de los años, pues realmente me parece mucho más interesante, desde mi punto de vista, el contar muchas historias que ocurren a la vez, el ver cómo el destino, las acciones que hacemos, cómo van entrelazando, nos entrelazan, nos unen, nos separan, más que a lo mejor la historia de un solo personaje, que por ejemplo mi proyecto o la idea que tengo es de un personaje, que luego tenga X alrededor, pero es un personaje principal. Pero esta sí que es verdad que para una novela de este estilo me parecía muy interesante el crear como una maraña de personajes y que todos me parecen muy importantes. Y hay muchos secundarios que la gente no le ha echado cuenta y a mí, para mí, son maravillosos. Y hay gente que ha escogido a eso como su favorito. También lo he visto en las reseñas. ¿Queremos conocer algo más a Alexander J. Cox como persona? Pues lo seguís en las redes si le preguntáis, porque si no voy a seguir leyendo, ¿vale? Bueno, es una persona encantadora, es lo que yo puedo decir. Gracias. Pero sí, ¿cómo te describirías tú así a grueso modo para seguir...? Bueno, pues soy una persona normal y corriente, una persona de a pie. Soy una persona muy positiva, la gente que me conoce soy muy divertido, soy muy alegre. Intento que los problemas no me afecten, para eso ya estaba la adolescencia en su momento. El drama ya allí lo dejamos. Ahí estamos, lo dejamos allí. Pero no una persona normal, o sea, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gustan la televisión, me gustan las series, me gustan las películas, soy un fanático de las historias. A mí me encanta imaginarme miles de historias desde pequeñito, crearme mis propias películas. Siempre has tenido buena imaginación, ¿no? Sí, de hecho el arte dramático, pues ahí es donde me tenía que llevar. Hola, Alex, qué bien hablas y qué bien escribes, Laura Supervielle. No sé si se pronuncia así. A Luxemburgo llegó muy bien, estamos leyendo el libro. Mi pregunta, cuando estabas escribiendo el libro, ¿tenías claro que iba a haber una segunda parte? Buena pregunta. No. ¿No lo supiste? No, no, no. Hasta que llegó el final. Hasta que llegó el final y tal como llegó el final, decidí continuarlo, lo que hablamos, diez años después, y fue terminar y empezarlo. Dices, no sé si me voy a exceder en este comentario, me vas a matar, pero no. Bueno, dices que uno puede leer la segunda parte sin haberse leído la primera, pero sí que aseguro que el que se ha leído la primera no puede esperar a la segunda. Sí, de hecho se quieren crear por ahí una plataforma de damnificados por Danforth. Porque no, sí, metiendo presión, metiendo presión para que la ponga ya. Salga ya, claro, claro. Normal. Yoli Yolanda, grande Alex, sigue así muchísima suerte. Elizabeth Gris, no sé cómo se pronuncia, enhorabuena Alexander, ¿tiene tus personajes similitudes con amigos o conocidos tuyos? No. Te lo iba a preguntar, si había alguno escondido por ahí, algún malo. No, no, sí que es verdad que el personaje, uno de los personajes principales que es Eddie, fue de mi época de adolescente un amigo inglés que tuve, pero el nombre nada más, simplemente el nombre, no... Laura, vuelve a comentar, ¿has pensado en hacer una adaptación para el teatro? Me lo han dicho también, lo veo un poco difícil, pero bueno, lo veo un poco difícil, pero bueno, también se le podría dar una vuelta. Todo es posible, ya no hay reglas. Marta Caparrós, buena pregunta, Elizabeth. Elizabeth era si los personajes tenían similitudes con amigos o conocidos. Y Daniel le dice, buena pregunta a Laura, o sea, aquí tenemos un grupo muy bien, me está gustando mucho esta entrevista porque estamos aquí todos interactuando, Daniel le dice, buena pregunta a Laura, Laura es cuando te ha dicho que si has pensado hacer una adaptación para el teatro, ¿sería una gran idea adaptar la novela a una obra de teatro? Daniel Jiménez, sí es cierto, soy el administrador de la plataforma, dignificado por Danford, pero no es dignificado. Así que, y Laura, y en el caso de hacer la adaptación, ¿tú actuarías? O dirigirías simplemente, o dirigirías y actuarías. Puede ser que dirigiera, actuar, ¿no? Porque no tengo 17 años, ojalá, pero no. Bueno, pero... El maquillaje da para mucho, pero no para tanto. Pero no, yo creo que si acaso dirigirla, pero... A lo mejor si se hace una obra de la tercera parte, entonces para la tercera parte, que es de mi quinta ya, sí. Claro, ya cuando lleguemos a ese nivel. Ya estoy yo preparado. Muy bien, Daniel Jiménez. María, atácale. Nada es difícil, sí. Se puede adaptar... Perdón, nada es difícil, sí se puede adaptar. Es capaz de hacerlo. Estoy segura, estoy segurísima de que Alexander sería capaz de hacer eso si ha conseguido sacar una novela como es Suicidio del 97. Que, por cierto, que no la había mostrado, voy a mostraros a todos la portada. Y, bueno, cuéntame un poco de la portada, Alexander. Cuéntame tú. A ver, realmente la portada... Yo tenía en mi cabeza una idea. Quise llevarla a cabo y no me llamó nada la atención. Entonces, realmente buscando y buscando y buscando encontré esa foto que por la parte de atrás tiene el verde y por el otro lado, digamos, por el lado derecho, que no se ve porque está cortada, también tenía hierba como a los dos lados. Y me pareció tan limpia, porque realmente no... El fondo que se ve es así, o sea, la veía tan limpia y tan... Yo qué sé, tan... Sí. No sé, tampoco sé cómo explicarlo. Es que me sorprendió porque yo no me imaginaba para nada que la portada fuera así. Fue verla y decir, esta es. De hecho, no tuve dudas porque vosotros pedís dos o tres imágenes y no quise mandar más. O sea, fue esa. No tuviste, claro. Seguí buscando y yo dije, no. Y, de hecho, buscando, ya he encontrado la foto de la segunda. Ajá. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, mira, ha quedado precioso, ¿eh? O sea, el diseño es, si veis, continúa con esta vegetación que decías tú, Alexander. O sea, es sencillo, es elegante, es misterioso, ¿verdad? Es lo que querías, obviamente. Sí, ha hecho un gran trabajo, ¿eh? La persona que ha hecho la portada ha hecho un gran trabajo. Bien, pues, nos quedamos sin tiempo, Alexander. Me da mucha pena ver si me ha pasado volando. Y a mí, a mí. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Bueno, ya sabes que esta es tu casa. Y lo bueno es que nos vamos a ver, nada, dentro de muy poco con esa segunda parte, ¿no? Que también tendremos que hablar de ella. Hombre, por supuesto. Por lo pronto, disfruta de esta, saboreala. Sí. Y, bueno, y eso, y disfruta. O sea, saboreala cada reseña, cada acto que tengas, presentaciones. ¿Tenemos alguna...? Estamos buscando en Málaga para hacer alguna presentación, pero estamos todavía decidiendo el sitio. Vale, pues, nada, lo tendremos en cuanto lo sepamos. Lo pondremos en nuestro Facebook también, aparte de Sweetidio97, en Instagram y en Facebook, ya sabéis, que podéis encontrarlo ahí. Nosotros también lo pondremos en nuestro Facebook para darle un poco de public. Todo el que esté interesado y que esté por ahí por Málaga, pues, se acerque. Alexander, ¿qué se siente? Es una pregunta que, claro, nada, la voy a dejar para el segundo libro. Os voy a dejar a todos con la intriga. Y a mí también, ¿no? Y a ti también. A ti no te lo pienso decir detrás de cámara. Es tu casa, ya sabes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, nada, disfruta de cada experiencia que te dé. Suicidio del 97 y, por supuesto, no dejes de escribir. Gracias a vosotros, la verdad, un placer. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. No sé si se ha quedado algún, bueno, algún comentario. Bueno, los voy a leer todos, ¿vale? Que me da pena. Bueno, qué cortita, dice Elizabeth, la verdad que sí. O María, bueno, María Tacalé, eso ya lo elegí. Laura, una entrevista maravillosa. Y mi Alex, espectacular. La verdad es que así, da gusto. No, que queremos más. Enhorabuena ya por la segunda, tercera y las que vengan. Ole, José Vera. Daniel Jiménez, no, qué cortita, queremos más. De verdad que buena gente, ¿eh? Eva Soto Fernández, algún adelanto de la segunda parte. Pues, bueno, eso ya se lo preguntamos. Ya os va a contestar ahora, ¿eh? A posteriori va a contestar a todas las preguntas él en el Facebook. Queremos otra entrevista. Laura y Daniel, sí, por favor, algún detallito de la segunda parte. Pues nada, os dejo a todos con la curiosidad, porque es que no tenemos más tiempo, de verdad, lo siento. Pero gracias, afortunadamente, tendremos muy prontito a Alexander aquí con nosotros, con esa segunda parte que nos tiene a todos en ese club de danificados por Alexander J. Cox. Nos vemos, como siempre, la semana que viene con más cultura, más letras, más autores, más historias y más fantasía, más imaginación. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!